Grup Nodrisa celebra la 28ª edición del concurso de fotografía de lactancia materna Marina Alta en la Casa de la Cultura de Denia. Uno de los premios, el otorgado a la lactancia materna prolongada, es entregado por CECOVA y este año ha recaído en la familia compuesta por Francisco José Palacín y Ana Lisbona, profesores de Madrid que se acercaron a Denia a recoger su distinción. La verdad es que llevamos 20 años participando, empezamos a participar con Carmen, enviando fotografías de lactancia, continuamos con Alberto y finalmente el premio ha llegado con el pequeñito. Profesionales opinan que es fundamental promocionar más eventos como este para visibilizar la lactancia materna y normalizarla en la sociedad. Creo que es un mérito y un acto de reconocimiento a todas las madres que lactan. El hecho de que sea una exposición fotográfica da lugar a que gente que no tiene nada que ver con el entorno sanitario o la maternidad entienda mejor este proceso natural. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Gata expone las fotografías todos los años en la cantina del Instituto de Bachillerato de la población, con lo cual los alumnos de allí están totalmente habituados a ver escenas de lactancia materna. La promoción de la imagen de la mujer que amamanta, hacer normal el hecho del amamantamiento del bebé pequeño, del bebé enfermo, de las lactancias en Tandes, se puede amamantar a dos hermanos a la vez, de las lactancias en otras culturas, de la lactancia en el trabajo. Visibilizar todas estas imágenes en una sociedad nos hace más humanos y además normaliza mucho una situación que es propia de especie, cuidar a nuestros hijos de la manera en que la naturaleza lo ha previsto. Y es que la información sobre sus beneficios y la aceptación social en entornos lúdicos y laborales son clave para lactancias prolongadas exitosas. Y en eso la enfermería tiene mucho que decir. Porque las mujeres se incorporan al mundo laboral y a veces eso es un factor para dejar de lactar. Yo creo que la enfermería es parte fundamental del apoyo a las madres a la lactancia materna, tanto a nivel de matronas como a nivel de enfermeras y auxiliares. Es ideal que instituciones como CECOBA o como el Colegio de Enfermería de Alicante patrocinen premios. La lactancia materna fomenta la salud de los niños, de las madres y de las familias. Hablamos de bienestar físico, emocional, mental, de una situación de equidad entre las mujeres y luego además de una potencialidad muy importante también hacia la sostenibilidad, incluso hacia la economía no solo familiar sino de un país. Por lo que normalizar y arraigar la lactancia materna juega en beneficio de todos.